Hola, soy Marcus de Marcus Language Academy y hoy quiero hablar de un grupo especial de verbos, los verbos no separables. Ya hemos visto algunos ejemplos en mis minicuentos de mi curso y hoy vamos a verlos un poco más de cerca. Si quieres ver como uso minicuentos para enseñarte alemán para principiantes, solamente tienes que hacer clic en el primer enlace. En alemán podemos ampliar muchos verbos con prefijos. El prefijo cambia el significado del verbo. Pero veamos un ejemplo. Aquí tenemos el verbo normal, kommen, venir, y como de costumbre sin prefijo. Pero añadamos ahora un prefijo, como en Bekommen, recibir. Ya ves, el significado del verbo cambia completamente. Y el verbo pertenece ahora al grupo de los verbos no separables. Pero, por desgracia, una vez más, eso no es todo en alemán. Porque también hay prefijos separables, como en Ankommen, llegar. Pero, ese es un tema en uno de mis próximos videos. Hoy se trata de los verbos no separables. Ahora bien, ¿cómo se conjugan estos verbos? Empecemos con el presente. Y aquí, todo es igual que antes, con un verbo normal. La primera persona del singular es, ich bekomme. Y aquí, de nuevo, tenemos un ejemplo de una frase. Ich bekomme Geld. Yo recibo dinero. Y otra vez, el fondo es verde porque el verbo es regular. Y el sujeto también es verde y, por tanto, está en caso nominativo. Y Geld es el complemento directo y, por lo tanto, en acusativo y azul. El resto del singular se conjuga de forma normal. Du bekommst. Er bekommt. Simplemente añadimos la terminación st y t. Ya está. Lo mismo en el plural. Wir bekommen. Wir bekommen Geld. Nosotros recibimos dinero. Y luego, ihr bekommt, sie bekommen. Ahora, veamos lo que ocurre en perfecto, en el pasado. Recuerda que necesitamos un verbo auxiliar en el perfecto. Y la primera persona del singular es la siguiente. Ich habe bekommen. Ich habe Geld bekommen. Literalmente, yo he dinero recibido. Y lo especial aquí es que el participio bekommen no utiliza el prefijo ge, como normalmente. Y esta tarea la asume, el prefijo no separable, be. Y el resto en singular es, tú hast bekommen, er hat bekommen. Y lo mismo en el plural. Wir haben bekommen. Wir haben Geld bekommen. Literalmente, nosotros hemos recibido dinero. Perdón, hemos dinero recibido. Y luego, ihr habt bekommen und sie haben bekommen. Ok, ¿qué ocurre cuando tenemos un verbo modal? Por ejemplo, el verbo modal, wollen, querer. Aquí realmente no hay sorpresa. Y la primera persona es, ich will bekommen. Ich will Geld bekommen. Yo quiero dinero recibir. Solo hay que recordar que el infinitivo del verbo principal está al final de la frase. Y nada más. Y el resto por eso en singular es, tú willst bekommen, er will bekommen. Lo mismo en el plural. Wir wollen bekommen. Wir wollen Geld bekommen. Y literalmente, nosotros queremos dinero recibir. Y luego, ihr wollt bekommen. Y luego, ihr wollt bekommen und sie wollen bekommen. En nuestro verbo de ejemplo, bekommen, utilizamos el prefijo be. Pero, hay otros prefijos que no son separables. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una er en el verbo erklären. Explicar. Y aquí también tenemos un ejemplo en presente. Tú erklärst. Tú erklärst. Tú erklärst etwas. Tú explicas algo. El perfect se lee así. Tú hast erklärt. Tú has algo explicado. Y de nuevo, sin el prefijo ge. Y aquí con nuestro verbo moral. Tú willst erklären. Tú willst etwas erklären. Tú quieres algo explicar. Nuestro siguiente prefijo es ver. Como en verkaufen. Vender. En presente, presence. Er verkauft. Er verkauft das Haus. Él vende la casa. Perfect. Er hat verkauft. Er hat das Haus verkauft. Él ha la casa vendido. Modalverb. Er will verkaufen. Er will das Haus verkaufen. Él quiere la casa vender. Nuestro siguiente prefijo es GE. Como en gewinnen, ganar. Presence. Wir gewinnen. Wir gewinnen immer. Nosotros ganamos siempre. Perfect. Wir haben gewonnen. Wir haben immer gewonnen. Nosotros hemos siempre ganado. Y ten cuidado porque aquí el participio es irregular. Pero eso no depende del prefijo. ¿Vale? Depende del verbo. Modalverb. Wir wollen gewinnen. Wir wollen immer gewinnen. Nosotros queremos siembrer, ganar. Nuestro siguiente prefijo es ENT. ENT. Como en entdecken. Descubrir. Presence. Ihr entdeckt. Ihr entdeckt eine Insel. Vosotros descubrís una isla. Perfect. Ihr habt entdeckt. Ihr habt eine Insel entdeckt. Vosotros habéis una isla descubierto. Modalverb. Ihr wollt entdecken. Ihr wollt eine Insel entdecken. Vosotros queréis una isla descubrir. Y nuestro siguiente prefijo es SER. Z-E-R. Como en Zerstören. Destruir. Presence. Sie zerstören. Sie zerstören das Glas. Ellos destruyen el vaso. Perfect. Sie haben zerstört. Sie haben das Glas zerstört. Ellos han el vaso destruido. Literalmente. Modalverb. Sie wollen zerstören. Si wollen das Glas zerstören. Ellos quieren el vaso destruir. Vale. Estos son los prefijos no separables más importantes. Pero hay algunos más. Como Miss. M-I-S-S. Y Emp. E-M-P. Así que no olvides que los verbos con estos prefijos no son separables. Y son un grupo especial. Además de los verbos sin prefijos y de los verbos con prefijos separables. Espero que hayas disfrutado del video. Y para que no te pierdas nada, suscríbete por favor a mi canal. Y activa la campana. Soy Marcus de Marcus Language Academy. Y muchísimas gracias por ver mi video.